Hola amigos, esto es Cocina al Natural, mi nombre es Sonia Ortiz, yo los invito a que se pongan el mandil y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar una sopa de la abuelita, esta receta es cortesía de Luis Angélica Padilla que nos la envió, gracias Luis Angélica, está muy rica la receta. Van a ver que fácil, no tienen que anotar nada, la receta la pueden imprimir en cocinaycomparte.com, de cualquier manera les voy a comentar los ingredientes. Lo más importante son los fideos, yo les recomiendo estos de 220 gramos de fideo número cero, la moderna, el fideo número cero es muy delgadito, van a ver que sabroso queda y es una pasta de impecable calidad. Además, un dientito de ajo, dos jitomate guaje, dos hojitas de espinaca, estas las vamos a cortar en tiritas, dos cucharadas de aceite de oliva, un cuartito de cebolla y vamos a requerir un chayote que va pelado y cortado en cubos pequeños, una calabacita también cortada en cubos pequeños y la zanahoria que yo no la pelo, pero si quieren la pueden pelar y la pongo en cuadritos pequeños, además de una y media tazas de caldo de pollo y sal si le hace falta al caldo ya que se esté cociendo, rectificamos y le agregamos un poquito de sal. Primero que nada molemos en la licuadora los jitomates con el trozo de cebolla, el diente de ajo y un poquito del caldo de pollo. Sofreímos la pasta en un sartén hondo con un poco de aceite de oliva a fuego lento, meneando con frecuencia hasta que se vea dorado pero no quemado. Agregamos el jitomate molido y dejamos hervir tres minutos, añadimos el resto del caldo de pollo junto con la zanahoria, la calabacita y el chayote picados. Sazonamos con un poquito de sal, cocemos a fuego lento tapado durante cinco minutos más. Añadimos las espinacas, hervimos un par de minutos más para que se incorporen todos los sabores y listo. Pues así es como queda esta sopa de la abuelita que nos envió Luisa Angélica. Hay una sopa seca así con vegetales, dénsela a los niños van a ver que les va a encantar. Ahorita les digo qué tal nos quedó. Ay qué cosa tan más rica, caserita, sencilla, muy sabrosa. De verdad si les gusta la receta denle manita para arriba, suscríbanse aquí al canal de Cocina al Natural. Aquí les dejo la liga y también en la caja de información. Además les dejo la liga para imprimir la receta en Cocina y Comparte.com. Gracias, esto es todo por hoy. Hasta la próxima.